Con sabores Ven, que me estoy muriendo Por esos ojitos bellos color de miel Ven, te lo estoy pidiendo Regálame aquel aroma que hay en tu piel No ves que no hay en el mundo Quien te pueda dar amor más profundo Por ti llego al infinito Para conseguir un amor bonito Dime qué puedo yo hacer Que tú le encuentres valor Dime qué puedo ofrecer Para conquistar tu amor Dime qué puedo yo hacer Que tú le encuentres valor Dime qué puedo ofrecer Para conquistar tu amor A gozarte Hoy es tan distante Ahora que te creía más cerca a mí Yo siempre fui adelante Pensando que llegaría mi amor a ti No sé No sé Si serán las penas O si fue el color De una luna llena No soy Tan solo de verte Siento que al final Llegaré a perderte Dime qué puedo yo hacer Que tú le encuentres valor Dime qué puedo ofrecer Para conquistar tu amor Dime qué puedo yo hacer Que tú le encuentres valor Dime qué puedo ofrecer Para conquistar tu amor Dime qué puedo yo hacer Que tú le encuentres valor Dime qué puedo ofrecer Para conquistar tu amor Dime qué puedo ofrecer Que tú le encuentres valor Dime qué puedo ofrecer Que tú le encuentres valor Para conquistar tu amor Suéna Paso con vos 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 ¡Azoca! Y dime qué puedo hacer Que tú le encuentres valor ¿Y qué te puedo ofrecer Para conquistar tu amor? Y dime qué puedo hacer ¿Qué puedo hacer para conseguir Que tú le encuentres valor Valor a mis sentimientos ¿Y qué te puedo ofrecer? Te ofrezco mi vida y mi corazón Para conquistar tu amor